¡Ya regresamos! Si solías tan solo escuchar música, eso ya es historia. Ahora es tiempo de formar parte de tus recitales favoritos, conciertos legendarios, los más increíbles festivales y todos esos artistas que te hacen enloquecer. Conviértete en un invitado especial y recorre los escenarios más reconocidos junto a las bandas que hicieron y hacen historia. Vívelo de cerca en Concert Channel. Frontera Fields presenta con orgullo su mejor película. En las buenas y en las malas, en los aromas de la piel. Viva la historia de tres mujeres unidas perversamente en la vida a través de la pasión, el dolor y la muerte. Acompáñanos a disfrutar la primera película mexicana que profundice en la pareja, en la infidelidad y sus consecuencias. ¿Qué quieres, Armando? ¡Hubieras hablado conmigo! ¡Lo hubieras hablado conmigo! Pídele el divorcio. Dile que ya no lo quieres. Mujeres infieles, dirigida por Adolfo Martínez Solares. Fotografiada por Alex Phillips y protagonizada por un gran reparto. Enrique Roche, José Alonso, Hugo Stiglitz, Lina Santos, Miguel Ángel Rodríguez, Claudia Vega, Raúl Araiza, Rafael Rojas, Elizabeth Katz, Juan Carlos Colombo y muchos más. Mujeres infieles. ¿No puedes asistir a tantos conciertos como quisieras? Tenemos la solución. Concert Channel te ofrece los mejores conciertos las 24 horas del día. Pídelo a tu operador de cable. ¡Regresamos! Cálmate, papi. Creo que la estás regando. ¡Gracias! ¡Gracias!